Miren con quién estoy Ya no puedo de tanto amor Abuelo ¿Quién está aquí? ¿Por qué me pones loco? ¿Eh? ¿Y dónde está tu papá? ¿Está junto con Raquel? Gracias mi amor ¿Te pasó con Raquel? Te amo No entendí nada Pero ok Gracias ¿A dónde me vas a llevar? A ver los peces Sí ¿Pero es por aquí? Sí ¿Estás segura? Segurísima Segurísima Sí A ver Mira la cama de Mila Ya la armamos Ya llegó su colchón Puse eso escrito Make believe Ahora tienes una cama Y no te lastimas Y no te caes A ratito A ratito vamos a comprar Una nueva Funda Está increíble La cama de Mila La pueden encontrar En Pukino Le voy a dejar aquí La cama de Mila